¿Qué es el señor Catalán? ¿Por qué no lo repite? ¿Por qué no lo repite? No, soy abogado. Soy abogado. Dice que querido, ¿me lo pueden fiscalizar en la calle? No me pueden fiscalizar por sospecha. Tienen que ir a fiscalizarme si es que tengo algún grado. No, el control de identidad preventivo es preventivo cuando creen que voy a cometer un delito. Voy a la marcha el primero de mayo. No voy a cometer ningún delito. Soy abogado y soy profesor. Se lo he dicho. Se lo ha repasado la ley entonces, señor. Tengan más cuidado. Miren, miren, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a la marcha el primero de mayo. Voy a la marcha el primero de mayo. Estudienlo ustedes. Estudienlo ustedes. Estudienlo ustedes. Estudienlo ustedes. Aprendan a lo que tienen que hacer. La detención por sospecha fue derogada. Y por eso es que me querían controlar porque voy a la marcha. Como fue, dígalo de nuevo, pues. Dígalo a la cámara si están valientes. Dígalo a la cámara si están valientes, pues. Dígalo. Dígalo a la cámara si están valientes. Váyanos, amigo. Así están valientes. Por supuesto que me va a ir bien, pues. ¿Y usted es valiente con una cámara? No, soy valiente con cámara y sin cámara, señor. ¿Cuál es el problema? Que lo grabé. Y ahora se van. Se van todos. ¡Huyen, cobardes!